Hola. Bienvenidos a este tutorial de cómo quitar la lupa o y el cuadro de búsqueda de la barra de tareas de Windows 11. Vamos al grano. Iremos al logocito de Windows 11 y haremos clic izquierdo de ratón, luego otro clic sobre la ruedecilla dentada, que es icono de configuración. Perfecto. Ahora, en el menú de la izquierda debe ubicar Personalización. Clic izquierdo. Estupendo. Seguimos con los clics. Ahora sobre barra de tareas. En la sección de Elementos de la barra de tareas. A la derecha de Buscar ya tienen un desplegable con la opción de Ocultar. Pero si lo prefiere, puede quitar el cuadro de búsqueda y dejar solo el icono de la lupa. O viceversa, dejar solo la lupa. No se olvide de comentar y el Me Gusta, por favor, que es de gran ayuda para el dicente. En cualquier caso, muchas gracias por la visita. Buen día. Gracias. 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 Gracias.